La propuesta que realizó el ex presidente Leónel Fernández de un diálogo para resolver el impasse en torno a las primarias para definir de dónde deben salir los recursos, encontró el respaldo de diputados de la oposición. Consideran que lo ideal es que cumplan lo que dice la ley de partidos políticos, que ordena que las organizaciones políticas cubran los gastos de sus procesos internos para escoger los candidatos de elección. El día que ha dicho la Junta que se lleva a la primaria, los partidos, aún dando todos los aportes, no tienen dinero suficiente para cubrir ese evento. Indudablemente que aunque la ley establece una cosa, hay que buscar un bajadero a esa situación. Esta petición del ex presidente Leónel Fernández aparentemente tiene como propósito ver si lo pueden dejar ser candidato, porque cada vez se ve en el panorama que él tiene menos posibilidades de serlo y que su partido no quiere que él sea el candidato. Y la pregunta debe sersele al PLD porque el PLD acaba de decir que va a financiar las primarias de su partido. En los últimos días se ha desatado un debate por el gasto de las primarias abiertas, que realizarán unas cinco organizaciones políticas el próximo 6 de octubre, que según la Junta Central Electoral costaría unos 1.400 millones de pesos.